Con la sombra de Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno A que yo lo tengo, a que tú lo tienes Fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí que da poder Ay que yo me siento en Pentecostés De la cabeza a los pies Fluye, fluye, Espíritu Santo Ese sí que da poder 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 Música Yo canto como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí Yo lloro como David Yo lloro, yo lloro Yo lloro, yo lloro Yo lloro como David Yo lloro, yo lloro Yo lloro como David David, David, David David cantaba Y todo el pueblo a David le criticaba David, 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 David David, David, David lanzaba Y todo el pueblo a David le criticaba Aflamada Dios con alegría toda la tierra Canta la gloria de su nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Con el gloria en su la panza Decide adiós Cuán asombrosas son sus obras Cuán asombrosas son sus obras Maravillosas son sus obras Toda la tierra te adorarás Toda la tierra te adorarás Toda la tierra canta tu nombre Y con María te adorarás Y con María te adorarás Y con María canta tu nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Aclamada Dios con alegría a toda la tierra Canta la gloria de su nombre Con el gloria en su la panza Decide adiós Cuán asombrosas son sus obras Cuán asombrosas son sus obras Maravillosas son sus obras Toda Colombia te adorarás Toda Colombia te adorarás Toda Colombia canta tu nombre Toda la iglesia te adorarás Toda la iglesia te adorarás Toda la iglesia canta tu nombre Toda la iglesia te adorarás 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 Gracias.